El video de Galax, el video de Galax, parezco un bloguero, pero bueno Me he comprado un nuevo arma, un blindaje cinético Y la otra parte de este Que se llama No sé, vale Se llama no sé Tengo la tempestad El fallo, blindaje cinético Y Máquina de garra, creo Creo que se llama así la otra parte De este skin Vamos a estudiar que tal ¿Cuál me vio? ¿Cuál me vio? ¿Cuál me vio? ¿Cuál me vio? Me vio, la mía, venga, 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 venga My arm Estamos en batalla muerta, empezó ya en partida WTF 16, vale ¡Ay, que no llegó! No sé, no llegó, eh ¡WKILL! Me la estoy sacando 5 kills, así de gratis ¿Qué me va? ¿Qué vamos a matarme? Yo creo que este es el mapa que peor se me da, eh No veo nadie Es que no veo a nadie Es que la estoy haciendo, tío Es que quiera eso En serio Voy segundo, ya acabo de empezar Voy segundo, ya acabo de empezar Vale, vale, vale Ya empiezan a coger nivel y yo estos tíos Vale, lo he matado, lo he matado Lo he matado Blindaje cinético La primera vez que he probado blindaje cinético, ¿vale? ¿Qué es esto? Que disparan lo que me disparan no me hacen daño, ¿no? Por lo que veo, algo así Blindaje cinético agotado Ahí no pongo daño, por ahí Ah, no, así ¡Dámela kill, tío! ¡No, no, no, no ¡Eso, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ocho! ¡Ocho! Y acabo de llegar, eh ¿Dónde hay gente, tío? ¿Qué quiero matar? Vale, acabo de ver un tío Soy el like a vos, yo Me asusté, tío, me asusté muchísimo ¿Quién me dispara? ¿A dónde me había disparado? ¡Y me roban la kill! Vale, me ha matado, me ha matado, corre, reparece 11 kills A ver si me hago el récord, tío, mi récord son 16 En 4 minutos El 8 Me vienen 5.000, tío Me venían 5.000 ¿Cuánto llevo, ya no sé? Guay, uno que llevo 40, tío 40 y 11 muertes, vaya burrada ¡Pedazo kill! No he gritado porque estamos... Pero pedazo kill me acabo de sacar, eh 13, nada No, ya no me da tiempo, tío, 90 kills ¡Me quiero matar! El brindaje genético, ¿pa' qué es? ¡Va, va, va! ¡Va, dos kills, dos kills! Solo necesito dos kills No, ya no lo hago ¿Qué pena? ¿Sea vueltop? ¡Sea vueltop! ¡Sea vueltop! ¡Sea vueltop! Sea vueltop! ay no tengo esto dios gracias a mí yo estoy ahí to serio todo mundo con esto si hay que hace tin 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 14 bajas catorce ba catorce va catorce va nepe 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 ne... vale para por cierto si os queréis unir al clan de luke y yo se llama teletres todo en mayúsculas de el uke 300 vale T.L.3 todo en mayúsculas nuestro clan Call of Duty Black Ops 3 Vamos a darle otra partida A ver a qué tal ¿Quién ganó? ¿Nivel 14 ya? Nivel 14, vamos Yo voté lo anterior ¿Tendré algún arma disponible ya? Nope Dios, esta arma está muy chetada Voy a poner la varix No, 8, 7 Para ver esta palmamos Vamos a ver qué tal 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 La que quiero utilizar La arma que yo utilizo ¿Vale? Porque es bastante buena La mayoría de vosotros Que tengáis este juego Vais a tener La Seiba Y la Manowar Y todas estas Que son súper chetadas ¿Vale? Que se crece En el nivel 20 Pero yo soy nivel 14 Acabo de empezar ¿Vale? Y la que yo tengo Para los principiantes Es bastante buena Que se llama XR-2 De ráfago automática Que es la segunda De fusiles de asalto A ver ¿Qué mira más? Dios, qué rayadas Se la voy a quitar Se la voy a quitar Se la voy a quitar ¿Eh? Se la voy a quitar De que fuera esto Un directo, ¿sabes? Es un medio Se la voy a quitar Es muy mala Se la mira para un fusil De asalto Me gustó mucho más La que tenía antes Mucho más que esa, ¿eh? Esa, ¿eh? 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 Vamos a ver Qué tal Se nos da esta partida Vamos a ver Qué tal Se nos da esta partida Vamos a ver Qué tal Una clase Recom Buscar partida Duvalo por aquí Acuarium Acuarium Este me va a pasar Pero bueno Lo para la gente me pongo esta arma que es mi favorita 5, 4, 3, 2, 1 y me roba las kills 0 kills tengo que llevar 2, sabes un verdadero ostras, si se pudiera subir ahí las kills, que maría le subí el daño a esto con el gran calibre podria miento hay play pokemon todo el campero aquí abajo ostras, voy a ir por el turno a ver que hay y me matan donde está el río 11, 12, tío vaya partida, me acabo de sacar y ahora está caca en serio, en serio, en serio, en serio tengo esto a menos volumen ahora ahora se ha escuchado me he pasado, me he pasado me he pasado cuando es que 0 creo creo porque voy a sacar la partida hace del siglo venga una kill tío, en serio que tengo una voz de él a ver, igual que estaba antes ojo killpame killpame killpame, no bueno, me ha salvado en realidad que estaba más muerto se vino la manuvar, gente se vino manuvar este mapa no, ¿dónde está la escopeta? esta chaval revienta en este mapa chukil 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 i don't see anything oh i don't see anything oh enemigo aniquilado tres kills la de loca dime que te matan ¡Listaje cinético cargado! HTXD hostil en su zona Vamos perdiendo Se vino la escopeta Esta escopeta revienta Es una ametralladora para la escopeta ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Venga, venga, venga ¡Va, va, va, va! Mira, la tengo Ah, no, fermada Ahí que no llego No hay gente No hay gente Ostras, voy a probar la otra arma La próxima Mira que me ha agachado ¡Va, va, va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!